Fue a partir de una salmonellosis que sufrí yo misma, pero entonces sí que aumentó mi curiosidad por saber cómo podía pasar eso, cómo podían transmitirnos las enfermedades, los alimentos y cómo podían prevenirse. Que muchas veces son los amigos, la familia o incluso en las redes sociales los que te preguntan directamente cosas muy concretas sobre seguridad alimentaria, buenas prácticas higiénicas y luego es verdad que ahora mismo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación hay tantísimos bulos, tantísima desinformación que ahí hay un nicho de información a desmentir y a contrastar que era muy importante tener también presente en el libro. Todos los operadores de la industria alimentaria, desde el productor primario hasta el distribuidor que nos vende el alimento en el punto de venta final, tienen implantados sistemas de autocontrol que regulan muy bien y que controlan muy bien cualquier peligro que pueda aparecer en la cadena alimentaria. Pero a partir de ahí la responsabilidad ya la tenemos nosotros desde el momento en que compramos el alimento y muchas veces se nos olvida que en ese trayecto a casa o que en esa manipulación en casa, una rotura de la cadena de frío, una mala manipulación, una contaminación cruzada, puede ser el detonante para una toxinfección alimentaria. Si no lo hacemos bien nosotros, todo lo que se haya hecho antes en la cadena alimentaria no va a servir para nada. Los operadores de la industria alimentaria, desde el productor primario hasta la distribución final, hasta el momento en el que compramos el alimento, tienen implantados sistemas de autocontrol que regulan muy bien y controlan todos los peligros que puedan aparecer en los alimentos. Pero si nosotros en el momento de comprarlo, desde ahí hasta que llegamos a casa, lo manipulamos, lo metemos en el frigorífico, no guardamos unas buenas prácticas higiénicas, todo ese trabajo previo puede estropearse porque puede contaminarse el alimento y puede ser un foco de enfermedad de transmisión alimentaria. O sea que es muy importante lo que nosotros hacemos con el alimento. Todos los productos que podemos encontrar en la distribución alimentaria son productos seguros, están controlados. Pero hay veces que el supermercado no puede controlar a todos los clientes, se puede caer una lata, se puede abombar o incluso que por desconocimiento en algunos establecimientos no apliquen buenas prácticas y nos vendan algunos productos que pueden tener ciertos riesgos. Además si somos un consumidor de un grupo vulnerable tenemos que tenerlo también en cuenta. Entonces el punto de venta también va a ser un lugar en el que vamos a obtener mucha información sobre la seguridad del alimento. Muchos productos necesitan mantenerse a temperaturas de refrigeración o a temperaturas de congelación. Cómo mantenemos nuestro frigorífico y cómo manejamos esos productos hasta meterlos en el frigo y dentro del frigo como los colocamos es muy importante para garantizar esa seguridad alimentaria también. Hay algunos alimentos que por su sistema de producción es normal que lleguen contaminados con cierta contaminación y que incluso puedan tener algunos patógenos. No debemos preocuparnos pero sí que debemos de lavarlos y desinfectarlos adecuadamente en caso de que sea necesario como pasa con las frutas y las verduras. Y eso sí, por favor, siempre los utensilios, las superficies con las que manipulemos los alimentos tienen que estar perfectamente limpias. Aunque no hay evidencia de que el coronavirus se transmita por vía alimentaria, he incluido una serie de buenas prácticas que debemos respetar no solo en esta pandemia sino también en otras pandemias que pueden llegar en un futuro. A todos nos ha llegado el típico mensaje por WhatsApp en el que nos advierte de un peligro alimentario inminente o todo lo contrario, en el que nos da la cura para una enfermedad aparentemente incurable. Esta desinformación que nos llega no es inocente porque cambia nuestra manera de comportarnos como consumidores y afecta nuestras elecciones alimentarias. Por eso es necesario que haya divulgadores científicos que emitan, que emitamos información rigurosa basada en la evidencia.